Dos personas muertas y una más seleccionada fue el saldo que arrojó una balacera ocurrida este domingo en la comunidad Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20.30 horas del domingo, cuando el Hospital Comunitario del municipio de Villagrán informó sobre la existencia de una persona sin vida, la cual presentó una lesión por arma de fuego, siendo identificada como María Elena Gutiérrez Lara de 54 años de edad, la cual se encontraba afuera de su domicilio cuando vinieron varias personas a bordo de una camioneta, los cuales realizaban disparos en contra de su sobrino Jorge Gutiérrez, alias Eldanov, el cual también le respondió con disparos, acción de la cual resultó lesionada María Elena, para después perder la vida. Cuando vieron que llegó una camioneta tipo Van, de la cual venían varios sujetos realizando disparos con arma de fuego, pero que también vieron a su sobrino, Jorge Gutiérrez Gervasio, alias Eldanov, quien también les estaba respondiendo con otra arma de fuego. De esos hechos resultó lesionada y a la postre sin vida María Elena Gutiérrez Lara. De estos hechos, se sabe que Jorge Gutiérrez, alias Eldanov, alrededor de las 18 horas, al estar en el jardín principal de la comunidad, tuvo un altercado con integrantes de la familia Lozano Ruiz, del cual uno de los integrantes resultó lesionado, por lo que uno de sus hermanos lo trasladó al Hospital Comunitario de Villagran. Al ver lo ocurrido, Jorge Gutiérrez escapó corriendo con dirección hacia su domicilio ubicado en la privada Hidalgo, comenzando así una persecución por los demás integrantes de la familia, atacando a Jorge con armas de fuego, por lo que él contestó de la misma manera, siendo Santiago Ruiz Tobar, de 45 años, otro de los lesionados, quien perdió la vida la tarde de este lunes en el Hospital de Salvatierra. Quien, de acuerdo a sus propios familiares, también señalan el mismo evento, donde resultó fallecida la femenina, como en donde también resultó lesionado al nivel de la espalda y le perforó un pulmón a Santiago, quien hace unos minutos, me informaron, dejó de existir. Con imágenes e información de Mari González para Vía Noticias, Liz Edmoctezuma. Gracias. 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 Gracias.